Bien, estamos con la pareja más simpática de la televisión argentina, Susana Rocasalvo, Carlos Monti. Bueno, muchas gracias. Lo que digo porque cuando los veo, creo que a todos nos pasa lo mismo y todos los dijimos en la rueda de producción, ustedes dan como una cosa de alegría, mirá yo que voy a quedar bien, por lo mejor. Tenés miedo de que digan algo. La más simpática para vos tenía que ser César y Mónica. Mónica y César hacen otra cosa. Son de la familia. Bueno, yo quiero preguntarles a Carlos y a Susana si les hizo dos juicios a ustedes y a Clavia. No, no. Hasta el día de hoy no, por lo menos. Bueno, estuvieron saludándose acá. Pero así a Jacobo Vinograd, que habló en el programa de ustedes. Y eso es lo que ella estará por hacer, ¿no? Todavía no sabemos bien quiénes son los demandados. ¿Qué dijo Jacobo Vinograd en el programa de ustedes, de Clavia? Ahora me como el juicio yo. Él dijo en mi programa que Flavia y Daniela Cardones se habían tomado de los cabellos en el hotel de Punta del Este por Franco. La cosa que él lo dijo, para mí es poco creíble, pero bueno, si él lo dijo tendrá sus pruebas. Sí, nosotros no podemos suscribir un hecho del cual no participamos. Y que ese es el riesgo de los programas del tipo de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con los chimentos? ¿Hay confirmación por parte de ustedes de los chimentos? ¿Cómo se confirma una información? Sí, déjame separar el tema Jacobo de los chimentos, porque si no va a quedar como pegado. Es decir, yo no puedo confirmar algo que Jacobo está diciendo en vivo, más te recuerdo que Jacobo estaba en los estudios de América, nosotros estábamos a 400 kilómetros en Mar del Plata, era como imposible tratar de chequear lo que estaba diciendo Jacobo al aire. Punto uno. Cierro que se capilla. Abrimos el dos y te contesto. La mayoría de las veces, esto es un 90 y casi 9%, chequeamos la información. ¿Con quién se chequea? ¿Con el protagonista o con periodistas, con personas cercanas? Con el protagonista. Anoche, yo tuve un caso puntual de hoy. Anoche me entero que Oscar Salvi había pasado a retirar en persona la salaja de Mirta Le Gran por tribunal. Dice, esta mañana abrimos los diarios y los diarios decían que iba a ir Mirta a buscarlo. A pesar de que la fuente era absolutamente fidedigna, yo me tomé el trabajo, lo llamé a Salvi y le pregunté si esto era así. Y Salvi me dijo, sí, efectivamente. Cuatro y media tarde, una vez que había pasado el tema de Mirta, la prensa y demás, fui, estuve con su señoría, me entregó las alajas y personalmente se les llegó la señora. Yo no creo que todos los chismetros tengan que ser chequeados. Muchas veces te dicen no y sabes que sí. Yo en el caso, por ejemplo, y esto entre... Gracias. 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 Gracias.